Hace unos meses hice un video de lo que podría ser una de las cámaras más pequeñas del mundo. Fue una cámara que ve a muchos lados y a pesar de su muy baja resolución, me gusta lo que se puede hacer con ella. Pero una madrugada de insomnio, me encontré con una sorpresa. Otra pequeña cámara. La DJI Action Cam 2. Llevo ya usándola un par de semanas y realmente estoy sorprendido con la calidad de video y la calidad de fotos sobre todo. Aquí podemos ver algunos clips de los que he grabado con esta camarita y también algunas fotos. Y vaya que los resultados ya con ayuda de un poco de corrección de color, me gustan demasiado. Suficiente como para traer siempre en el bolsillo, en la chamarra, en cualquier lugar. Se puede conectar vía Wi-Fi y Bluetooth a la aplicación de DJI. Y algo muy interesante que me hizo comprar esta cámara y no otras fue que es de dos módulos. Este módulo es la camarita que cuenta con una memoria interna de 32 GB y es resistente al agua hasta 10 metros. Y este otro módulo es una pantalla y batería. Aquí podemos ver que también tiene un puerto USB-C y para conectar la memoria SD. Este no es resistente al agua, puedes verte grabando todo el tiempo. Así ya no pierdes noción de lo que estás grabando o cómo te ves. También hay otra versión de esta cámara que en vez de la pantalla frontal solamente viene un cubito con la batería y es un poco más barata. Ah, y además es magnética. La caja ya viene con algunos accesorios interesantes como es esta basecita que le puedes quitar a esta parte de acá. Y tiene una de estas cintas que se pegan y las lavas y se vuelve a pegar. También incluye este artefacto que es para que te lo pongas en la pechuga y pongas la camarita ahí. Entonces puedes caminar, puedes grabar, puedes hacer varias cosas. Se mueve un poco, la verdad, yo preferiría el arnés de pecho de la GoPro que es un poco más rígido. Pero la verdad que estoy muy bien feliz con este producto y pues veamos qué podemos hacer con ella en el futuro. Si tú estás buscando una pequeña cámara para lanzarte de un helicóptero, te la recomiendo. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Dejote ahí, patrocínanos, por favor. Gracias. 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 Gracias.